El día de ayer, luego de más de ocho horas de sesión en la Comisión Primera del Senado, logró el gobierno aprobar su reforma política, la reforma que venía haciendo carrera y que traía urgencia por cuenta de los anuncios del presidente Petro y de su bancada. Pues se ratificó la reforma, o se logró aprobar en primer debate, más bien en Comisión Primera de Senado. Es una reforma constitucional que tendrá ocho debates, ya logró el primero, va para el segundo dentro de ocho días, que ha sido el término que entregaron para que se rindiera ponencia ante la plenaria del Senado. Entre los temas que hay que destacar está el tema de listas cerradas, que se logró aprobar. Lo que se ha argumentado es que con la lista cerrada se evita la compra y venta de votos y el clientelismo, y también se estipuló la financiación prevalentemente estatal a los partidos políticos, no a los candidatos, y la obligatoriedad de la paridad de género e identidades diversas. Lo que ha generado una verdadera polémica, porque si hay una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer, entonces quedaría por fuera de la posibilidad de hacer parte de las listas al Congreso de la República o las corporaciones populares. Asimismo, se abrió la puerta para que los congresistas puedan hacer uso del famoso transfugismo y para que también puedan ser nombrados como ministros del gobierno de turno. Los puntos esenciales que trae esta reforma política son los siguientes. Los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantía de universabilidad, también de alternancia y de paridad de género. Esto significa listas cremallera. Asunto, doctor Fernando de Ollentes, que ya se ha tratado en España y no ha tenido el mejor resultado. No significa porque tenga listas en cremallera que haya mayor o mejor participación de hombres y mujeres. Se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades. En caso de no, pues hay sanciones que caerían sobre los partidos, inclusive la pérdida de la personería jurídica. La financiación de los partidos va a ser estatal e irá directamente a los partidos, no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de intereses personal que se presenta cuando la financiación se hace personal. Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a su curul al menos seis meses antes de la inscripción y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de seis meses dentro de esa colectividad por la que serán elegidos. Se autoriza por una sola vez que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular o quienes hubieran renunciado a su curul pueden inscribirse en un partido distinto al que los avaló sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia, que es un asunto que hoy se ve. Para fortalecer lo que ellos han llamado la cultura de la participación de las elecciones y de la cultura electoral, se crea el voto obligatorio por dos periodos constitucionales consecutivos para ver cómo funciona. Otro asunto de mayor polémica, doctor Fernando, porque en el mundo solo veinticuatro países tienen voto obligatorio. Muchos de ellos están en Latinoamérica efectivamente, pero eso no garantiza precisamente que haya mayor legitimidad a la hora de las elecciones. Los congresistas van a poder hacer el tránsito al ejecutivo y lo consideren así en el gobierno de turno. Son estos los puntos fundamentales de esa reforma política que se aprobó ayer en primer debate. Le faltan siete debates a la reforma, pero ya hay asuntos como el voto obligatorio y asuntos como el de paridad o el de listas cremallera que siguen siendo un problema y de mucho debate en el Congreso. No cabe ninguna duda de las listas abiertas fui siempre su enemigo. Recuerden ustedes cuando siendo ministro dije que qué pensarían las personas que estaban trabajando sobre las listas abiertas, que no han traído sino desventura. Esa es la verdad. Pero pues esto de las listas cremallera y de todos estos enredos que están montando sobre esto no teníamos ni siquiera atisbos en aquella época y Dios mío lo que se viene. Vamos a ver qué pasa con la reforma política. Yo simplemente quería referirme a la reforma política. Lo primero es que yo sí creo que Colombia necesita fortalecer los partidos. No sé realmente si las listas cerradas vayan a lograrlo porque cuando las crisis vienen, pues las crisis en general no tienen mucho que ver con el diseño de las instituciones. Tiene mucho más que ver con la calidad de las personas que ejercen el oficio. Y ahí sí, tal vez la mejor reforma de la política es buscar las mejores personas. Pero yo creo que aquí hay unos elementos que son importantes. Yo creo que las listas cerradas pueden devolverle importancia a los partidos y a las ideologías. Por eso es que no entendíamos el artículo del gobierno donde se iba a poder tener personería jurídica con el 0.02 por ciento de militantes. Porque es eso volver a partidos unipersonales y que sería muchísimo más grave con una financiación estatal. Porque entonces quiere decir partidos unipersonales además financiados por el Estado. Ese sí sería la destrucción de cualquier sistema político. Me recordaba yo el escenario que hubo justo antes del plebiscito del presidente Uribe, del referendo, donde llegó a tener Colombia 72 partidos, señor presidente. Pues eso era imposible. Eran unas microempresas electorales marcadas por la corrupción que fueron llevando también a un clientelismo desbordado. Porque los gobiernos, en vez de tener que hablar con siete partidos, tenían que hablar con 72 ministros. No le quedaría a usted tiempo. Ahí sí puede nombrar toda esta comisión ministro del interior y a duras penas. Yo creo que esos son temas que vale la pena referenciar. Ahora, hay unos temas que nosotros acompañamos en el entendido de que los discutiríamos. Yo le decía al señor presidente Roy Barreras que me preocupaba el hecho de exigir militancia para poder ser candidato. Y ese no es un tema menor. Porque cuando el anhelo, querido senador García, es que lleguen personas nuevas a la política. Uno se pregunta, ¿el senador JP cuánto militó en el Partido Verde antes de poder ser su candidato? Seguramente la respuesta es cero. La gran mayoría de los colombianos no militan en los partidos. Y lo dice quien está en un partido que tiene el mayor número de militantes de Colombia. No hay ningún partido que tenga el número de militantes que tiene el Centro Democrático y de simpatizantes. Nosotros, señor presidente, estamos por encima del millón. Muy inédito en el país. Pero, de todas maneras, cuando nosotros buscamos candidatos, y pongo el ejemplo, para la alcaldía de Ibagué, pues lo que hicimos fue buscar una persona que tiene empatía con nuestras ideas, pero que no estaba de militante. Entonces, a mí sí me preocupa que esa anotación se vuelva un mecanismo es para proteger a quienes están en los partidos, sino poderle entregar avales a gente nueva que quisiera llegar a los partidos. Que uno la está invitando, que por sus calidades personales puede ser una buena figura política para ingresar. Otro tema que me genera preocupación, los límites de los periodos de los congresistas. Usted mira, señor presidente, la renovación del Congreso y es enorme. Siempre más del 50% de las personas que llegan son nuevas. Relegirse es dificilísimo, dificilísimo. Y a mí me preocupa que nosotros estemos pensando que un congresista, un líder congresional que tiene 16 años ya cumplió su tarea. Y lo digo por mi experiencia propia. Yo soy una senadora muy distinta a la senadora de hace ocho años. Por el conocimiento que he adquirido, por las discusiones en las que he participado, por las lecturas que he hecho, por el recorrido que uno hace en el país. Entonces decir que un congresista a los 16 años o a los 12 años ya no sirve, me parece que es problemático. No para quienes estamos aquí. Seguramente no tengo ningún interés en reelegirme. De hecho, dudé mucho en volver en este periodo. Pero hay congresistas que llevan mucho tiempo en este Congreso que se reeligen con mucha dificultad, pero que además son la memoria institucional, que han participado en todas las reformas tributarias, que tienen la explicación histórica de lo que han sido esos debates. Perder esa memoria por el capricho de decir que es que se quiere gente nueva cada vez como si nuevo fuera sinónimo de bueno, pues no sé si es un error. Y también me preocupan algunos aspectos que están ahí que iré presentando. Pero yo celebro el ánimo de que hablemos de la política y de que todos estemos de acuerdo con que la política como está no está bien y que necesita reformas estructurales. Y ojalá pudiéramos hablar del tema de la financiación. A mí sí me preocupa mucho, y con esto termino, presidente, la sentencia de la Corte Constitucional que dijo que cuando uno ha recibido recursos de un privado, entonces prácticamente puede estar incurso en un conflicto de interés. Porque esto sí viene a ser el fondo de la discusión en torno a qué es lo que queremos nosotros de Congreso. Aquí queremos gente que viene y que no representa a nadie, sino que viene, no sé, con un halo de bueno a representar a todos los colombianos. O queremos congresistas que representen a alguien. El congresista de los transportadores, el congresista de los cafeteros, el congresista de los maestros, el congresista que representa un sector y que viene aquí a defender unos sectores. Y por supuesto lo natural es que si uno representa un sector, pues ese sector le aporta económicamente a su campaña. Y es loquísimo que entonces usted diga que tiene un conflicto de interés. Eso no obedece a nada. Y ojalá en esta discusión que vamos a tener podamos hablar de ese tema. Es muy importante que no se rompa el vínculo del sector privado con sus congresistas. Que sientan que poniéndoles en la campaña pueden aportar a que salgan elegidos, pero también los pueden llamar y pueden pedir y pueden hacer que los intereses de los sectores económicos de este país que construyen todos los días se puedan oír en este Congreso. Señor presidente, yo creo que ese es un tema fundamental y que hace un debate en torno a qué tipo de Congreso es que queremos tener. En Estados Unidos incluso hay congresistas para el sector del maíz, congresistas para las farmacéuticas y todo el mundo sabe quién los financia. Y eso es lo que le da transparencia, el saber quién los financia y saber qué intereses están defendiendo. Pero pretender que los congresistas no representen a nadie, señor presidente, me parece que es iluso y que lo que va a llevar este país es que se esconda a quién están representando y terminemos en un mundo muy oscuro donde los intereses no son claros. Bienvenida a esta iniciativa, votaremos positivamente la proposición con la que inicia, volviendo a explicar que no firmamos la ponencia, no porque no participáramos, porque ahí estuvimos muy activamente, sino porque a última hora se incluyó un artículo del límite de los periodos que no compartimos y que como no estaba y no podíamos excluirlo, no lo hicimos. Pero estamos listos para este debate. Gracias. 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 Gracias.